Mon y Vidente comparte sus predicciones de la luna apocalíptica.La psíquica y clarividente cubana Mon y Vidente comparte sus predicciones de la luna apocalíptica. Se vienen grandes cambios en unos días más.Mucha atención.A unos días de que termine este mes, la psíquica y clarividente cubana Mon y Vidente sorprende a sus seguidores al compartir sus predicciones de la luna apocalíptica. En ellas, dice, que después del 19 de noviembre comenzará la era de los meteoritos, de los volcanes y de los sismos, pero eso no sería todo. La vidente más querida por los hispanos adelantó que se viene una era apocalíptica que golpeará al ser humano en todos los sentidos y en todas las formas, ya sea en el clima. En revoluciones mentales, en guerras y en meteoritos.Piedras gigantes cayendo del cielo, cambiando la sintonía de la Tierra, así como las energías mismas. M-H-O-N, y Vidente asegura que la luna se pintará de sangre.El 19 de noviembre, en la era de escorpión, la luna se pintará de sangre y la luz se oscurecerá. Este día habrá un eclipse lunar que será el más largo de la historia. El mismo Diablo, la cara de Lucifer, de Satanás mismo, se verá en la luna llena de sangre, comentó Mon y Vidente. A continuación, la psíquica y clarividente cubana, compartió que en la luna se formará algo extraño, por lo que toda la gente la volteará a ver. Una mirada, unos ojos, que será el mismo Lucifer, viendo al ser humano como se destruye, como le da la orden a todos sus demonios, para que empiecen a atacar las almas y los espíritus. Se viene la era de los meteoritos.La psíquica y clarividente cubana insistió en que se aproxima la era de los meteoritos, de las piedras gigantes cayendo del cielo, lo cual significa que se avecina un asteroid o un meteorito de gran tamaño que caerá en el Océano Pacífico. Por lo que el clima cambiará de forma radical. Se dará una elevación del mar en varias regiones. La carta del sol seguirá dominando completamente durante estos días. La era de los volcanes, de los sismos y del cambio climático se avecinan después del 19 de noviembre. Con un frío como nunca antes lo había visto, animales congelados de pie, de 20 a 30 grados bajo cero, ciudades completas sin luz, sin energía y sin nada que los pueda defender contra tormentas invernales, dijo Mon y Vidente. M-H-O-N y Vidente asegura que la cuarta ola del coronavirus es un hecho punto minutos después. La vidente más querida por los hispanos aseguró que la cuarta ola del coronavirus se acerca. A partir del 21 de diciembre, llegará una ola más grande que las otras tres, pero ya con la gente vacunada y protegida en diferentes formas, y ya sabiendo lo que es el COVID, se van a defender mejor de esa cuarta ola. Mon y Vidente recomendó a sus seguidores a tomar las precauciones necesarias y que no se confíen. En el caso de México, esta cuarta ola llegará muy fuerte, pero habrá pocos decesos, aunque muchas personas se enfermarán. Definitivamente, es la cuarta y última ola del COVID, comentó. Predicciones espeluznantes para América del Norte. De acuerdo con la Carta de la Muerte, Mon y Vidente indica que se espera un asesinato, atentado o la muerte de un personaje importante, que desencadenará un cambio total de un pueblo en América. ¿Será Canadá? ¿Será Estados Unidos? ¿Será México? Esos tres países, uno de ellos, sufrirá un atentado muy fuerte. La psíquica y clarividente cubana dice, que esta carta, le indica que el eje, cambiará en estos tres países a raíz del ataque a uno de estos personajes. Hay que elevar las oraciones, que la violencia sigue y seguirá, así como los atentados. Se visualizan cosas fuertes en estos tres países después de la reunión que tendrán sus mandatarios. M-H-O-N, y Vidente tiene novedades de D-O-N-A-L-D-T-R-U-M-P.I. Cuando nadie lo esperaba, Mon y Vidente expresó que, tomando en cuenta la carta de la torre, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no la tendrá nada fácil, ya que se le viene un nuevo juicio político y varias personas intentarán acribillarlo o quitarlo del escenario político. Para que no resurja en el 2024, se le empieza a complicar a Donald Trump en todos los sentidos. Gente muy poderosa en el mundo, los iluminados, no lo quieren vivo o no lo quieren dejar en el escenario político. Se vienen, cambios fuertes en Estados Unidos, Canadá y México. La Vidente más querida por los hispanos aún tendría más por decir. No deja de lado a Vladimir Putin, presidente de Rusia. Punto a punto de terminar con sus predicciones de la luna apocalíptica, Mon y Vidente comentó que, ahora, según lo que dice la carta de la Orcado, un presidente, un emperador, la reencarnación de Napoleón, refiriéndose a Vladimir Putin, presidente de Rusia, tiene planes muy macabros, quiere someter a Polonia, quiere someter a Alemania, así como a Nicaragua, Venezuela y Cuba. No los quiere dejar, por lo que habrá cosas muy fuertes sobre estos países de parte del presidente de Rusia, para seguirlos dominando. Y no va a querer, que intervenga Estados Unidos ni los países capitalistas. M-H-O-N, y Vidente predice, lo peor para China cerrar interrogación. Punto la carta del juicio me dice, que el presidente de China, no se quiere doblegar ante el presidente de Rusia, ni mucho menos ante el presidente de Estados Unidos. China saldrá con todo su poder, para comenzar a doblegar a los países más débiles. India, México, América del Sur, y varios más. Moni Vidente comentó que a China, hay que cuidarlo mucho, ya que es el dragón rojo, que está dominando la economía en todo el mundo, y que quiere seguir dominando para ser, el líder mundial en todas las formas. La Vidente más querida por los hispanos no podía despedirse, sin hablar de América Latina. ¿Qué dice la carta de la justicia cerrar interrogación? Punto Moni Vidente, tomando en cuenta ahora a la carta de la justicia, aseguró que en Chile, quieren quitar del poder a su presidente o hacerle un juicio político. Habrá, movimientos totales en Chile, así como en Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Perú, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México. La Vidente comentó que casi todos estos países entrarán en conflicto por la luna apocalíptica, la luna llena de sangre, que influirá en el cambio de mentalidad en los jóvenes para que puedan seguir avanzando. Vienen cambios radicales y la muerte de líderes que nunca fueron, y Cuba se empezará a liberar de sus dictadores. La muerte de Raúl Castro le dará libertad a ese país. M.H.O.N. Y Vidente habla sobre los inmigrantes. La carta del mago me dice que habrá una ley de inmigración. Más de 11 millones de inmigrantes se van a poder legalizar. El presidente Biden va a estar apoyándose con todo el Congreso y con toda la gente para poder sacar a la luz esa reforma migratoria en Estados Unidos. Money Vidente afirmó que Canadá les abrirá los brazos a todos los inmigrantes y los ayudará a crecer en su economía. En México también se vivirán tiempos de cambio. Esta carta me dice, pide que se te dará y se darán cambios positivos sin antes haber pasado por cambios negativos. Se vienen tiempos mejores. Para finalizar, Money Vidente se expresó de la siguiente manera. Las revelaciones de la Virgen de Guadalupe y de la Virgen de Fátima darán un comienzo total para una humanidad mejor. Líderes nuevos saldrán del pueblo. Gente espiritual encaminada para el ser humano. Vienen los mil años de paz. La vidente más querida por los hispanos adelantó que después del 13 de noviembre del 2031, o sea, en 10 años más, vendrán mil años de paz en la humanidad. Tenemos que estar atentos a lo que va a pasar. Recuerden que nosotros tenemos el poder de salvarnos, elevemos el espíritu y creamos más en Dios y en lo espiritual.